Sigo casi en este salado Cuántos metros han pasado Desde que me sonrió Harto, noche alumbre de los vestidos Cambiando de los vestidos Esto puede mirar el corazón Vuelta, esta noche me agregó Es que ahora dos sonidos Que lo llaman defresión Miento, nunca fui tan grande Cuando salte a ignorarte Que de acaso pierde dos No quiero señores Para el millón Gozo como la guispa Sé que no está lista por aquí Pero vamos Yo conozco su estado Un inmenso lado Y ya no se me ha quedado Miento, no se me ha quedado Miento, no se me ha quedado De fijarse en los detalles, pues esperas sobrevivir ¿Cuánto la actriz lo hace mejor? Esta noche en la comor, pierdo un paso, pierdo dos ¿Cuánto la actriz lo hace mejor? ¿Cuánto la actriz lo hace mejor?